Para decirte sí a ti, ¿dijiste no de pronto a una relación? Sí, terminé yo la relación porque me elegí a mí antes que a la otra persona. Es algo que la gente con la que estás en la relación no lo entiende. Y dice, eres un egoísta, pero al final del día creo que es lo mejor. Si no estás o no puedes estar al 100% con una persona, pues te eliges a ti, ¿no? Si no tiene el que es lo mismo que tú, déjalo. Déjalo, porque a veces los hombres nos quedamos cómodos, tenemos a la novia. Yo lo veo hasta como acto de generosidad a veces. No tienes ese compromiso de estar con esa mujer, de cuidarla, de protegerla, de proveer para ella, de tenerla como una reina y no estás segura de lo que quieres. Déjala ir, porque tal vez viene alguien que sí le va a dar eso a esa mujer. Claro. Si es que tú no tienes esa capacidad, como yo no la tenía con estas parejas en ese momento. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com Recuerda suscribirte y compartir este episodio. Y también déjame tu comentario.